Quizá ese número de casos está dentro de lo que nosotros día a día advertimos y decimos debemos cuidarnos, debemos mantenernos en casa, debemos guardar todas las medidas de protección para que no seamos contados como un caso más. Desafortunadamente, el número de casos sigue aumentando y el comportamiento de las personas parece que estuviera relajado, parece que no estuviera nada. Basta ver hoy lo que sucedía en las calles de muchos de los lugares, especialmente acá en Yopal, de lo que pudimos observar, en donde pareciera que fuera un día más que normal y los problemas siguen y es el reflejo. Estos 10 casos obedecen a toda la actividad de intensificación de búsqueda activa de casos. Sabemos que nosotros estamos en etapa de mitigación y en esa etapa de mitigación, como se ha insistido, no es porque haya disminuido el riesgo, sino que todo lo contrario, el riesgo se ha aumentado que el virus se encuentra circulando en la comunidad. Y este es el producto de la captación de casos y también, aquí vale la pena también resaltar la aplicación de los protocolos de bioseguridad de muchas de las instituciones que también han permitido que se capten estos casos. Luego la invitación es a que definitivamente guardemos todas las medidas de aislamiento, guardemos todas las medidas de prevención que se están recitando a diario por todos los medios de comunicación para que no se nos llegue a desbordar la capacidad institucional y no sigamos con ese aumento tan rápido en el número de casos. Sabemos que van a seguir aumentando. Decir que solo estos municipios en este momento, Villanueva, Tauramena, Agua Azul, Yopal y Paz de Ariporos son los únicos que tienen casos, sí, efectivamente son los únicos en los cuales hemos logrado identificar. Sin embargo, se está trabajando de manera coordinada con los municipios, con las oficinas de salud pública de los municipios, para realizar búsquedas activas comunitarias como ahorita la doctora Costanza les va a mencionar esa estrategia donde definitivamente...